Hola chiquillas, vamos a iniciar con una meditación entonces se tienen que sentar de esta forma sacando la piel de los glúteos hacia arriba para que se apoyen en los isquiones pueden poner una mantita dobladita o una almohada delgadita para sentarse y tienen que cruzar las piernas así como mejor se sientan de manera más cómoda entonces la idea es quedar con la columna erguida entonces es como si la estiraran de la cabeza del centro de la cabeza hacia arriba el cuello también dejo esta separación hombro hacia atrás y aquí encajo las manos van a estar relajadas apoyadas en los muslos o en las rodillas y desde aquí tienen que sentirse cómodas y cerrar los ojos con los ojos cerrados comienzo a respirar conscientemente siempre por la nariz inhalo profundamente exhalo inhalo exhalo respiro a mi propio ritmo me preparo en este instante de meditación para recibir todos los beneficios que me aportará esta clase estoy receptiva a aprender estoy dispuesta a confiar en mí estoy dispuesta a liberar en esta clase las emociones de vergüenza de frustración de enojo y tristeza estoy dispuesta a expresarme como soy sin crítica destructiva estoy dispuesta a valorarme y tratarme con amor aún con los ojos cerrados voy a recordar ese paso que me cuesta hacer el que no me gusta porque no me sale bien puede ser de pasos lentos o pasos rápidos puede ser una posición de brazos un movimiento de cadera o vientre siento conflicto porque no me sale voy a dirigirme a un solo paso ese que se me viene a la mente que creo que no hago muy bien voy a pedirle la respuesta a mi subconsciente pregunto ¿por qué este movimiento me cuesta tanto? ¿por qué se me hace tan difícil? inhalando y exhalando espero la respuesta la respuesta puede venir en una imagen en una frase o en una idea que aparece en mi mente puede que no tenga sentido en este momento esa respuesta pero no lo voy a juzgar voy a tomar la respuesta la voy a aceptar y voy a agradecer el poder comprender ya sea ahora o más adelante lo importante es que lo sé en mi interior quizá no lo entiendo del todo pero mi ser lo sabe pero mi ser lo sabe y es tiempo de entregar el origen de ese bloqueo a mi conciencia pura ella se encargará de corregir el movimiento porque doy el permiso de liberar lo que lo bloquea ahora voy a imaginarme bailando alegre en el escenario que más me ha gustado o en el que me gustaría bailar bailo y me lleno de felicidad el público está animado y yo me siento plena haciendo este arte que a la vez es mi terapia porque también transmuto mis miedos y el estrés del día a día en este baile imaginario trasciendo el rechazo que le tengo a ese paso que me cuesta y por fin lo acepto lo integro a mi repertorio ahora se me hace fácil ocuparlo ya lo entiendo me sale natural ahora lo siento mío y me permito disfrutarlo sigo sintiendo esta sensación por un tiempo más que se quede en mí esta satisfacción de sentir el dominio de mi cuerpo inhalo primero exhalo hago cuatro respiraciones profundas a mi propio ritmo una vez terminadas las respiraciones abro los ojos lentamente y estoy lista para bailar en la realidad con mis pensamientos renovados sabiendo que soy dueña de mi danza abro los ojos lentamente y estoy lista para bailar en la realidad